Hola, mi nombre es María Daniela Torrealba, tengo 19 años de edad y soy ministrar Venezuela. Los invito a este mundo especial. Los invito a este mundo especial. Me encuentro en una granja con niños especiales, no solo son especiales por su condición, sino porque dan mucho amor y mucho cariño. Estamos en Valencia, en Venezuela, y hemos estado dando una gira por todo el país, mandando nuestro mensaje o enviando nuestro mensaje de reciclaje. Aquí hemos tenido mayor receptividad, nos han tratado increíbles. Y hoy, con la ayuda del papel, hicimos origami y los enseñamos a todos ellos a lograr hacer estos pajaritos. Bueno, los espero y espero que vengan a visitarnos. Gracias. 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 Gracias.